Sí, alrededor de la una y cuarto de la madrugada se convoca la presencia de bomberos sobre ruta 3, lo que se conoce como el puente de cruce a la base aeronaval. Al arribo de la dotación, comprueba que justo sobre el puente mencionado, un accidente de tránsito en la cual se encuentra involucrado un camión de gran porte con un Volkswagen Gold, el cual, el rodado menor, se incrusta por la parte trasera del camión, colisionando contra los ejes traseros del semirremolque. Bueno, se tuvo que trabajar en el lugar por el transcurso de unos 30 minutos aproximadamente para poder retirar al masculino que se encontraba en el vehículo, el cual presentaba lesiones de importancia. Fue retirado del mismo, entregado al personal de hospital para que sea trasladado de forma inmediata. Al arribo de bomberos, el camión siguió un par de metros su marcha y bueno, ya se encontraba el vehículo, a raíz de, gracias, digamos, que el camión todavía siguió circulando un par de metros, el vehículo queda sobre la cinta asfáltica, pero con daños muy importantes. A raíz de la colisión y haber ingresado debajo del semirremolque, el vehículo casi fue destruido por la colisión con los ejes traseros y el corte prácticamente de todo su techo por el accionar del chasis del semirremolque. Hubo que forzar una de las puertas, principalmente la del conductor, para poder sacar al paciente del interés. A simple vista tenía cortes muy importantes en el rostro, en su cabeza y en partes del toro, brazos y miembros inferiores. La ruta estuvo interrumpida por unos 40 o 50 minutos, que llevó el tiempo para socorrer a este sujeto y se encuentra acá en el hospital con pronóstico reservado y con respecto al conductor del camión no tenía alcohol en sangre. El camión venía desde Buenos Aires con destino a Comodoro y el otro vehículo también hacía la misma circulación, pasando lo que es ruta 3 en dirección a lo que es ruta 7, para una mejor ilustración. Y la persona lesionada sería oriundo de la localidad de Madre. La persona lesionada sería oiundo de la localidad de Madre. Casi la persona lesionada sería oiundo de la localidad de Madre. Deja manera, el caso lesionada sería oiundo de la localidad de Madre.